¿Quieren un snack fácil de hacer y que aparte les dé mucha energía? Pues estas bolitas la verdad que están bien buenas. Ocupamos un cuarto de taza de harina de avena, que simplemente es la avena molida, un octavo de taza de linaza molida, un octavo de taza de coco rallado molido y un cuarto de taza de mantequilla de maní con una cucharada de cacao nips o puede ser chocolate del que ustedes tengan, chispas de chocolate por ejemplo y una cucharada de miel. Y pues simplemente como se ve mezclamos todos nuestros ingredientes, avena, linaza, coco, mantequilla de maní, cacao nips y la miel y hay que mezclar muy bien nuestros ingredientes, que todo se integre muy bien y que nos quede la mezcla bien homogénea. Bueno, obviamente se van a ver los cacao nips y otros ingredientes, ¿no? Pero que todo quede bien integrado. Y pues con nuestras manos bien limpias e incluso si quieren pueden dejarlas un poquito mojadas, vamos formando nuestras bolitas y pues en este caso les recomiendo que pues ustedes hagan las bolitas del tamaño que ustedes quieran, pero claro que si hacen bolas no tan grandes pues nos van a salir varias y que con unas dos o tres que nos llegamos a comer cuatro nos dan una saciedad muy buena y pues nos pueden durar dos días, tres días y vean la verdad nos quedan muy 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 bonitas y la verdad que el sabor también está muy rico. La combinación entre el coco rallado, la mantequilla de maní, la miel y las cacao nips o el chocolate en chispas o como tengan les va a dar un sabor delicioso.